Hola como estan gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para este canal y esta vez estamos nuevamente con utopia origin y bueno gente no se si lo han notado pero ultimamente he estado subiendo videos con fondo de musica y no hablaba estaba grabando en lugares ruidosos pero ya estoy de vuelta voy a tratar de hablar en todos mis videos porque creo que asi si no se me escapa nada que explicar si estoy hablando en el video porque a veces quiero explicarle algo y porque no quiero llenar mucho el video de letras escribiendo y eso no se lo pongo pero lo que vamos a hacer hoy es atamiar el king wolf para montura lo que vamos a necesitar es carne de calidad y costillas de ovejas que son aquellas cosas blancas que estan alla creo que los lobos te dan me van a matar creo que los lobos me dan carne de calidad pero no me voy a arriesgar alli a que me maten pero si estoy seguro que los lagartos y tambien los osos dejan carne de calidad las costillas que necesitamos son costillas de ovejas como les dije anteriormente y se consiguen matando las ovejas son estas dos costillas que estan aqui antes que me maten ay 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 por poco muero bueno voy a aprovechar a ver si este lobo me da carne de calidad porque tambien los lobos dan carne de calidad pero no todos no siempre por eso es que me gusta atrapar a los lobos porque tienen una habilidad que cuando te atacan hacen que el personaje se desangre y entonces aunque no te esten atacando te bajan la vida por eso es importante que cuando seas nivel 30 te tameza el king wolf a ver si dejan carne ah miren dejo carne de calidad tambien los lobos dejan carne de calidad pero no siempre asi que les recomiendo que maten lagartijas y osos azules asi que vamos a preparar la comida ahora vamos a preparar la comida del king wolf algo que la verdad que me dio mucha risa que antes de hacer este video estaba grabando un video y resulta que estaba que estaba haciendo la receta de la comida mal tenia la receta de la comida mal lo que estaba haciendo era la comida del king wolf desert del desierto creo el rey del desierto y tuve que revisar bien porque cuando se me acabaron las papas vi que tambien se podia seguir haciendo la comida con carne de calidad y costillas y por eso pense que que era la misma comida pero que se hacia de dos formas y cuando veo son comida para animales diferentes bueno ya ustedes me entenderan ya tengo catorce de esta comida yo ya tambien al king wolf pero como acompañante y me tomo algunas once bolsas a donde se fue a donde se fue me tomo como algunas once bolsas para tambien aqui tengo catorce vamos a ver cuanto nos toma ahora bueno me voy a equipar lo que necesitaré para montura necesitaré esta silla digamos porque lo cambio por esto y necesitaré el palo que es para marearlo o el mazo vale creo que solo eso necesitaré si quieren atraparlo como acompañante como lo tengo yo aqui creo que tambien le dejare ese pedazo de video pero con un fondo de musica porque no hablé en ese creo que se lo dejare para que vean como lo atraparé para eso se necesitan craftear esta trampa para osos que se prepara con 10 estones y estos tendones que los sueltan los los bufalos y tambien para montura yo usaré esta silla que se crea con piel y madera bueno nos veremos en unos momentos cuando yo llegue a la ubicacion del del king wolf bueno gente estamos aqui en la ubicacion del respawn del rey lobo hace poco estaba aqui y me mato porque estaba usando el pet y el pet lo que hacia que me estorbaba le voy a mostrar la ubicacion exacta donde se encuentra el respawn se encuentra aca cerca de esto parece como unas ruinas ya mas o menos sabran donde ubicarlo lo que le seguia lo que le iba diciendo que no utilicen el pet para cuando vayan a tamear algo porque el pet lo que sale es estorbando ya que si le quiere lo que le seguia diciendo es que no usen el pet cuando vayan a tamear algo porque el pet lo que hace es estorbar vamos a usar ya el palo para marearlo venga ya vamos a darle la comida creo que con menos creo que con algunas once va a estar a no con menos aca usamos la silla y creo que ya lo tenemos capturado vamos a ver bueno digamos que el king wolf no es tan veloz porque ya tengo el high strider se me olvidó decirle que tengo un high strider y lo capturé quería grabarlo claro pero no pude no pude hacer el video ya que estaba muy desesperado por tenerlo y de repente uno me dijo ah vi un respawn cerca de aquí y no me dio tiempo grabarlo cuando ya lo capturé fue que bueno ya que lo había capturado fue que me di cuenta de la estupidez que hice y no había hecho el video pero lo que lo que le estaba diciendo es que no es tan veloz el high strider me salió más veloz pero si se ve bien elegante ya lo verán se ve más rudo y más cuando tienes el pet ahí persiguiendo persiguiéndote que se ve como de pros comparando al pet y al y montura hay mucha diferencia porque el pet es como más grande ya que como es de combate y y este de montura es pequeño se parece más a un lobo normal como pueden ver es ahí y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!